Contra uno si podemos. Contra dos no. No es un carajo. Ah vale, no se puede entrar. En estos. Bien, esto es bueno. Bienvenidos. Venga, anda. Chao, chao. 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 No, 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 no. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. 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 Aquí atrás está totalmente lleno ya, ¿no? En efecto, vámonos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vale! Al menos quiero escucharlo central, ¿sabes? ¡Vale! ¡Vale! no hay nada que encontrar aquí vale, se lo queda esto y vamos a volver con cosas para vender vale vale bueno, no hay nada la salina la pequeña el petardo y más recursos ahora para base ¿por qué estoy haciendo? no, no hay nada 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 todo esto es nuestro ya, lo tenemos hecho por que nos enseñaste lo que nos enseñaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡All right, lead the way! ¡I'm right behind you! Finally clearing out one of those plague hearts is a big first step. no es lo que no se le pasa se parece que tú te dices que hay mucho más la mayoría de los ciudadanos se cae con las plazas se enganche acuadme, otras ciudadanas se han mal Ahora lo voy a poner a reparar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.